Un total de 86 alumnos de la Universidad de Granada han recibido la imposición de las bandas correspondientes a la promoción de enfermería 2013-2017. El acto de graduación ha tenido lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Al mismo no solo han acudido los estudiantes sino también los familiares de los mismos, así como varios representantes del mundo académico e institucional. Durante el acto se proyectó un vídeo de la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, en la que felicitaba a los estudiantes por la finalización de su carrera. Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar durante la imposición de las bandas. Mientras cada alumno subía al escenario para recibir su beca, el resto de compañeros aplaudía efusivamente. Mostraron así su alegría por haber finalizado una de las etapas más importantes de sus vidas. Enhorabuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!